¡Cocomelon! Ojos, oídos, codos, cuello y nariz Dedos, rodillas, manos, brazos, piernas y pies Dedos, boca, cabeza, cabello, caderas Amo mi cuerpo tal como es Mi favorita a la cabeza es Y es importante porque piensa Los ojos mis favoritos son Y gracias a ellos puedo leer Amo los dedos de mis pies Y me divierto al moverlos Y mi cabello lindo es Y a mi me encanta su rebote Amo los dedos de mis manos Y me divierto al chasquearlos Y al mover mis hombros así Todos disfrutan de mi baile Mis favoritos los brazos son Porque me gustan los abrazos También me gustan mucho mis pies Y los disfruto cuando bailo Ojos, oídos, codos, cuello y nariz Dedos, rodillas, manos, brazos, piernas y pies Dedos, boca, cabeza, cabello, caderas Amo mi cuerpo tal como es ¡Bien! 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 Mis oídos buenos son Y lo que amo es cuando escuchan Estas mis caderas son Me gustan mucho cuando bailo Mis piernas mis favoritas son Las utilizo cuando salto Mis manos importantes son Y a mi me gusta cuando aplauden ¡Bien! 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 Me gusta mucho mi nariz Y lo que amo es oler las flores Mi boca importante es Porque la uso para silbar Ojos, oídos, codos, cuello y nariz Dedos, rodillas, manos, brazos, piernas y pies Dedos, boca, cabeza, cabello, caderas Amo mi cuerpo tal como es ¡Bien! ¡Esperen! ¡Vamos a estirarnos juntos! Pronto al cielo hay que tocar Que tocar, que tocar Pronto al cielo hay que tocar Al estirarnos Nos tendremos que doblar Que doblar, que doblar Nos tendremos que doblar Para estirarnos Vamos a ejercitar Ejercitar, ejercitar Vamos a ejercitar Al estirarnos Yo, yo Las rodillas a mover A mover, a mover Las rodillas a mover Para estirarnos ¡Sí! Vamos todos a bailar A bailar, a bailar Es muy bueno así bailar Al estirarnos ¡Yo! Vamos todos a marchar A marchar, a marchar Vamos todos a marchar Para estirarnos Para estirarnos ¡Yo, yo! Y tenemos que saltar Que saltar, que saltar Y tenemos que estirarnos Al estirarnos ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Bien! Son cinco los sentidos Oído, vista, olfato Son cinco los sentidos Tacto y gusto también Cierre sus ojos y escuchemos con nuestros oídos Se oye alto y agudo Es un patito de hule Es divertido escuchar Veamos con nuestros ojos Es rojo y punteado Muchos puntos Y rojo es Un escarabajo Es divertido observar Toquemos con nuestras manos Se siente húmedo y suave Es gelatina Es divertido sentir Son cinco los sentidos Oído, vista, olfato Son cinco los sentidos Tacto y gusto también Vamos a saborear con nuestra boca Sabe ácido y fuerte Un limón Qué bueno es saborear Vamos a oler con nuestra nariz Huele delicioso Rolos de canela Rolos de canela Es divertido oler Qué bien Son cinco los sentidos Oído, vista, olfato Oído, vista, olfato Son cinco los sentidos Tacto y gusto también Tacto y gusto también Si tus días se te van En jugar o en trabajar Algo no hay que olvidar Antes de continuar Alto, para, piensa Hay gérmenes que no puedes ver Tus manos debes lavar El jabón te ayudará Frota, frota, frota Frota y ya verás En tus manos brillarán Si tus días se te van En jugar o en trabajar Algo no hay que olvidar Antes de continuar Alto, paren Piensen ¿No se les olvida algo? Tus manos debes lavar El jabón te ayudará Frota, frota y ya verás Que tus manos brillarán Si tus días se te van Si tus días se te van En jugar o en trabajar Algo no hay que olvidar Antes de continuar ¡Alto! Paren Piensen No se les olvida No se les olvida Algo Tus manos debes lavar El jabón te ayudará Frota, frota y ya verás Que tus manos brillarán Si tus días se te van Si tus días se te van En jugar o en trabajar Algo no hay que olvidar Antes de continuar ¡Alto! Paren Piensen Allí hay cosas Que no pueden ver Tus manos debes lavar El jabón te ayudará Frota, frota y ya verás Que tus manos brillarán ¡Oh, no! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita. Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán y abrirán, se cerrarán y abrirán por toda la ciudad. Y el parabrisas limpiará, 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 y el parabrisas limpiará por toda la ciudad. Las luces del bus van a parpadear, 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 las luces del bus van a parpadear por toda la ciudad. Y el claxon muy fuerte sonará, sonará, sonará. Y el claxon muy fuerte sonará por toda la ciudad. Y el motor del bus hace rum, 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 rum. Y el motor del bus hace rum, rum, rum por toda la ciudad. Y los pasajeros saltarán, saltarán, saltarán. Y los pasajeros saltarán por toda la ciudad. El bebé llorará y hará, guau, 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 guau. El bebé llorará y hará, guau, 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 guau. Por toda la ciudad. La mamá en el bus le dirá, shh, 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 shh. La mamá en el bus le dirá, shh, 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 sh ¡Por toda la ciudad! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, 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 rod ¡Jingleheimer, Schmidt! ¡Tara, tara, tara, tara! ¡John Jacob, Jingleheimer, Schmidt! ¡Mi nombre es el de él! ¡Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar! ¡Ay, va John Jacob, Jingleheimer, Schmidt! ¡Tara, tara, tara! ¡Tara, tara, tara! ¡John Jacob, Jingleheimer, Schmidt! ¡Mi nombre es el de él! ¡Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar! ¡Ay, va John Jacob, Jingleheimer, Schmidt! ¡Tara, tara, tara! ¡John Jacob, Jingleheimer, Schmidt! ¡Mi nombre es el de él! ¡Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar! ¡Ay, va John Jacob, Jingleheimer, Schmidt! ¡Tara, tara, tara, tara! ¡John Jacob, Jingleheimer, Schmidt! ¡Mi nombre es el de él! ¡Si voy a la ciudad, siempre escucho al caminar! ¡Ay, va John Jacob, Jingleheimer, Schmidt! ¡Tara, tara, tara, tara! ¡Si! Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo! ¡P-I-N-G-O! 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 ¡Y Bingo era su nombre! ¡B-I-N-G-O! ¡P-I-N-G-O! 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 Y Bingo era su nombre! Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo N-G-O, 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 N-G-O y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro y su nombre era Bingo B-I-N-G-O, N-G-O, N-G-O, N-G-O y Bingo era su nombre De acuerdo a todos, es hora de aprender el alfabeto ¡Bien! A, B, C, D, E, E, P, G H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, S, T, U, V W, X, Y, I, Z Ahora sé el A, B, C y lo cantaré esta vez A, B, C, D, E, A, F, Z A, F, K, A, F, G, A, F, G, O, T O, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, B, U, B, W, X, G, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, B, U, B, W, X, Y, I, Z. Ya sabes el A, B, C. Ahora canta lo tangue. Si hay un problema y puedes colaborar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Tú dices, puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Para que todo salga bien. Puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Tú dices, puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Para que todo salga bien. Puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Tú dices, puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Para que todo salga bien. Puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar, ¿qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar, ¿qué debes decir? Tú dices, puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Para que todo salga bien. Puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Ella es mi hermana mayor, es genial y me da felicidad. Ella es mi hermana mayor, la más dulce, ella es la mejor. Mi hermanita es genial, nos divierte con sus juegos. Mi hermanita es genial, la más dulce, ella es la mejor. Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción. Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. Ella es mi hermana mayor, ella es mi hermana mayor, la más dulce, ella es la mejor. Qué bueno es tenerte aquí, nos da mucha emoción. Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. 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 ¡Sí! 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 Mientras más cerca estemos, estemos, estemos felices estaremos juntitos acá. Nosotros y ustedes felices seremos, pues es maravilloso poder compartir. Mientras más cerca estemos, estemos, estemos felices estaremos juntitos acá. Con JJ y Cody y Nina y Sisi y Bella y Nico, pues es maravilloso poder compartir. Mientras más cerca estemos, estemos, estemos felices estaremos juntitos acá. Nosotros y ustedes felices seremos, pues es maravilloso poder compartir. Mientras más cerca estemos, estemos, estemos felices estaremos juntitos acá. Con JJ y Cody y Nina y Sisi y Bella y Nico, pues es maravilloso poder compartir. Mientras más cerca estemos, estemos, estemos felices estaremos juntitos acá. Nosotros y ustedes felices seremos, pues es maravilloso poder compartir.